A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, que me postruo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, que me postruo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Oh maestro, queremos estar a tus pies. Queremos estar en tu presencia. No apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor. Tus hijos te adoran. Eres mi amado. Eres mi amado. Y aquí estoy. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos.